Bueno, hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más. Bueno, pues nada chicos, hoy comprita Mercadona y Ardi, ¿vale? Voy a empezar por Mercadona, porque es más pequeñita, ¿vale? Y así la termino antes. Y nada, os cuento. He comprado las toallitas que ya sabéis, que yo es la que suelo traer allí, que es la que nos gusta. Me he traído tres paquetitos. Otra cosita que me he traído allí ha sido, este es el gel shampoo, me he traído este bote pequeñito porque Nicolás va de excursión. Y digo, bueno, pues para que no vaya sin con dos botes, digo, este que vale tanto para la cabeza como para el cuerpo, digo, le compro este pequeñito. Así que súper bien. Ahí va, además que huele muy bien. Huele súper bien también. Vale, ¿qué otra cosita? El gel de avena, de este que ya sabéis también que lo suelo comprar, que también me gusta bastante. Me he traído un botecito. Otro que me he traído también ha sido el de Tienos Recuerdos, ¿no? Sí, este, que ya sabéis vosotros que os dije en la vez anterior que a este le gusta mucho a José. Le he traído otro botecito. Otra cosita que me he traído ha sido mayonesa, mayonesa de esta de sin lactosa y sin gluten. Ahí va, está la tarde fatal, chicas. No sé si habéis visto reflejarse un relámpago, pero está cayendo ahora aquí una en Sevilla que no veáis. La tormenta. Estaba esta mañana con un sol increíble y alrededor de las 7 o así ha empezado a ponerse todo oscuro, con relámpago y tormenta y se está hartando de llover, vamos. Bueno, pues nada, que me enrollo. Mayonesa. Me he traído de esta. He cogido también esta otra light. También sin lactosa y sin gluten. Aquí vais a ver algunas cuantas cositas sin lactosa porque os cuento que... Que mi hijo, el mayor, lleva una tachita que no le está sentando bien las cosas. Entonces lo he llevado al médico y le van a hacer la prueba de la lactosa. Así que... Que nada, me ha dicho el médico que le vaya comprando así cositas sin lactosa por si acaso. Así que eso estoy haciendo. Algunas cosas pues me las he traído sin lactosa. Este hoy he puesto... Esto está abierto, chicas. Vais a ver algunas cositas que están abiertas porque la compra la hice esta mañana. Y esto es una cuñita de queso que he comprado también sin lactosa. A ver dónde... Ah, está aquí. También se la he comprado a él. Es semicurado sin lactosa. Es este de aquí. ¿Vale? Y es una cuñita pues esto, lo que veis aquí. Que la ha cogido él para rallárselo en la pasta. Ahí va. Después ya sabéis que os pongo los precios, ¿vale? Por si os interesa o algo. Así que ese. Otra que me he traído es esta también ligereza. Que no me fijé muy bien. Pero esta también es sin lactosa. Y no lo sabía yo con la de tiempo que llevo comprándola. Y me dediqué a buscar otra sin lactosa cuando esta. Lo es para que veáis. Con la de tiempo que llevo comprando la ligereza. Pues no lo sabía, chicas. Nunca me he percatado eso. Ahora es cuando me estoy fijando un poquito más en estas cosas. Así que nada. Esperemos. No sé. ¿Qué es lo que va a pasar a las chicas cuando se haga la prueba? Esperemos que esto a lo mejor sea como una rutina, como la doctora dice. Y si lo mismo puede ser algo que sea para siempre. O lo mismo. Pues es una rachita que el niño cuando come algo pues no le sienta bien. Así que nada. Ahí está la cosa. A ver qué pasa, chicas. El yogur mí. Este es el yogur mí. Yogur blanco. Con bolitas de cereales. Otra cosita también que me he traído son estos yogures sin lactosa también. Este es de fresa. Y estos son cremosos natural azucarados. También pues para que los pruebe no sé cómo sabrá ni nada. Él dice que el queso este le sabe un poquito raro. Claro, no está acostumbrado a este tipo de comida, ¿no? Vamos, de comida, no de comida. O sea, sino de que no tenga la lactosa. Entonces a él le sabe raro. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos hasta que se sepa lo que sea. Melocotón de este de... De mermelada, chicas. Me he traído mermelada de melocotón y mermelada de fresa. Antes me traía los botes. Pero cogía algunas veces en las rachas, chicas, que tú ya sabéis que se tienen en las casas, ¿no? Que a lo mejor abremos un bote, empezamos a coger los primeros días y después ya pues lo vas como dejando un poquito de lado. Y al final acaba una pues tirando, aunque sea un poquito así, pero siempre acaba una tirando cosas. Digo, no, digo, se acabó. Ya sabéis que a mí no me gusta tirarlas. Entonces, pues lo que hago es que digo, mira, me llevo estas cositas y cogemos el que necesitemos. Y ya está. Ahí va, me he traído estas dos. Me he traído también, pues, zumito de piña y uva. He cogido este. Me he traído también una pastilla de dientes colgate. ¿Vale? Ahí va. He cogido también un protector de este solar de 50 para rostro y cuerpo. También para Nicolás, para cuando vaya a la excursión que se lo lleve. También se lo he traído. Ahí va. He cogido roditas de estos de chocolate negro. Que están también muy buenas. Un paquetito de esto de harina, de esta de para freír. Que esta harina ya os he dicho otras veces que es la que más me gusta para freír. Porque la otra, la normal, me gusta pero para cuando hago bechamel y eso. También la he cogido algunas veces. Cuando no he tenido esta, la he cogido para freír también. Pero esta es la que más me gusta. Para cuando es freír pescadito y esas cosas, me gusta. Cereales de estos de leche. He cogido también. Me he traído también dos goces de estos clásicos. Que yo me creía que era los que traían chocolate, pero me los he traído sin chocolate. Así que les compraré una tableta de chocolate y se los fundiré. Para cuando se los quieran comer. Ahí va. Me he traído dos. ¿Qué más he cogido, chicas? Pimiento. Pimiento. También me he traído unos poquitos de pimiento. Ahí va. Para freír. Los molletes. Me he traído dos bolsitos. Una ya la congelé esta mañana y otra la he dejado fuera para que la veáis. ¿Vale? Ahí están. Pues, ah no, esto también es de ahí. He cogido un gorrito de esto para las duchas. De esto. Para mi hija. Se los he traído también. Las salsitas estas rancheras. Que estas salsitas, chicas, están súper ricas. Estas te las echan donde quieras, ¿eh? Las patatas fritas, con el pescado están muy, muy buenas. Es con lo que yo se los suelo echar unas veces. Y me gusta bastante. Esto también, chicas. Como he traído algunas cositas para los otros. Pues, le he traído yo para él. He traído estas galletitas sin las tosas. Que son como las cookies. Pero sin las tosas. Le he traído un paquetito. Y le he traído esta, este bizcochito que pone cero azúcares sin las tosas, también. Que le he traído este bizcochito. Ya os digo, no os puedo decir cómo es, porque son... Es marmolado, ¿eh? Son de estos marmolados. Que vienen con chocolate y blanco. Y normal, bizcocho normal. Así que nada, ya os contaré cuando él me diga cómo le saben las cosas. Bueno, pues... Ah, y Coca-Cola. Coca-Cola también me he traído. Esperad, sé que lo he puesto aquí en el otro lado. Me he traído dos tandas de estas de... Bueno, de Coca-Cola, no, de cola. De la marca de ellos, ¿vale? De Ascendado. Un pan de este de sin corteza, blanco. Este también lo he traído sin... Que no contiene lactoso. El Mercadona ya está. Bueno, pues... Esas cositas son las del Mercadona, las que he traído de Mercadona. Pasamos con Aldi. En Aldi he traído... Leche. Me he traído seis cajitas de leche, que este fin de semana tenía poquísima. Así que me he traído... He cogido también quesitos de estos de loncha. Me he traído dos paquetitos de queso. Bacon. Vienen dos tandas, pero una ya la hemos gastado esta mañana con la pasta. De estas de tira. Que la ha hecho... Que la ha estado haciendo mi hija con la pasta. Otra cosita también que me he traído es este. El queso este rallado. Para la pasta. Yo normalmente cojo el de la pieza grande que suelo comprar. Pero para mis chicos les gusta mucho el quesito este. Cuando hago macarrones, espagueti o algo, ese es el que más les gusta a él. He traído... El otro pan también lo tengo congelado. He traído seis barritas de esta. Y dos de estos. ¿Vale? De esta de piquito. Me he traído dos. Así que las dos estés redondos. Me he traído un paquete. Y he cogido otro del largo. ¿Vale? Ahí va. También he cogido... Macarrones. Me he traído también un paquetito. Este trae un kilo. Sí. Este trae un kilo. Y me he traído también uno de estos de espagueti grande. De también de un kilo. Ahí, por cierto. ¿Veis? Aquí abajo han salido los garbanzos lechosos. Estos del Mercadona, ¿eh? No es de Aldi. Ya sabéis que los garbanzos lechosos me gusta traerlos de allí. Me gustan más. No sé, serán... Más niñas. Cajitas de esta vez seis latitas de atún. ¿Vale? De atún en aceite de oliva. Este atún me gusta muchísimo, chicas. Suele venir, como yo siempre lo digo. Es que siempre lo digo en todos los vídeos. Pero es que me gusta. Porque viene muy lleno. Después también me he traído una latita de melva. Y he cogido dos de caballo. ¿Vale? Ahí va. Otra cosita que he traído ha sido el café este con leche descafeinado. No sé cómo será este de Aldi. Nunca lo he traído. Y digo, bueno, pues... Como pone que también es compatible con la Dolce Busto. Digo, pues me lo voy a llevar a ver qué tal. Pues ya sabéis que yo voy mucho al Aldi. Y digo, bueno, pues... En vez de traérmelo a lo mejor si le gusta, pues me lo cojo de ahí. Cebollita. Me he traído dos taquetes de estos de cebolla. Y esta mañana ya también, como os digo, he cogido, he tenido que abrir y he cogido una. Para hacerlo con la taza, chicas. Cebollita. Me las estoy trayendo de estas que son así más blanquitas y son de estas... Que son más dulces. Porque las otras que están... Para que le den, chicas. Una cervecita para mi José. Para cuando se le llegue con el patio, que se beba su cervecita. Que hace mucha calor. Digo, mira, le voy a llevar una cervecita de esta. ¿Qué más? Los petis estos de plátano. Que le gustan mucho a mi niña. He traído dos cajitas. La otra está en el frigorífico. He sacado esta para que la veáis. Aceite. Aceite de esta de... De oliva. Esta es virgen extra. Que esta me gusta mucho para las tostadas. Me encanta este aceite. Para las tostadas. Porque es así un poquito fuertecita. Y me he hecho una gotita nomás. Con esta. Con la otra. Con la que es de... De oliva virgen. Siempre me he hecho un poquito más. Incluso me paso. Pero con esta, como es un poquito más fuertecito. Pues... Tengo más... Más miramiento. Porque si no debe... Después me cuece. Me cuece hasta la lengua. Chicas, yo no sé si a vosotros os pasa. Pero a mí me pasa. Por eso... Pero me gusta. Me gusta mucho ese aceite. Esta también me la he traído. Que también me hacía falta. Esta es de 3 litros. Chicas. Para la comida. Aceite de oliva. También... Una cajita de vino blanco. Para la comida. Me he traído. Leche sin las tostadas. Que tengo ahí una cajita. Que le compré el otro día. Y digo, me voy a llevar otra. La estoy comprando así. De poco a poco. Porque tampoco quiero traer tanta. Si a lo mejor el chiquillo puede. Después no es... No lo es, ¿no? Digo, ¿para qué me ha llevado tanta? Por lo menos hasta que no lo confirmen lo que sea. Mi bebida de almendra. Y me he traído también mi bebida de avena. De estas he traído dos. De almendra solo he cogido una. ¿Qué más he cogido? Chicas. Por aquí. Calabacines. Me he traído tres calabacines. Para... Para la comidita. Porque me gusta mucho echarle calabacín. O para las tortillitas y eso. Francesas. Me gusta echarle también. He cogido también unos poquitos de tomate de estos de pera. Que están así con duritos. Pero me gusta mucho para... Para estas chicas. Para las papas aliñas. Me encanta. Ahí va. ¿Qué más he traído? Ah, pues mirad. Carne. De aquí. Esta sí la he tenido que abrir. Porque ya os he dicho. He hecho también una pasta. Y he hecho pasta. Pero con carne picadita y cebollita. Que está súper rica. Y he cogido una pechuguita que le falta. Falta una pechuguita y media de otra. La he traído. Os pondré los precios. El precio del kilo ya os lo voy a decir. El precio del kilo está a 5,75. ¿Vale? He cogido dos bandejitas. Me he traído esta. Y esta. Las dos. Ahí va. ¿Vale? Las dos de pechuguita. Vale. Otra cosita también que me he traído de Alvia. Ha sido de bajada de precio. Está a menos... El 30% de descuento. De chuletas de aguja. A José le gustan mucho las chuletitas estas de aguja. Me he traído dos. Chicas, dos paquetitos. El precio del kilo también lo voy a decir por aquí. A 3,98. Ya los precios después lo pongo en pantalla. ¿Vale? Ahí va. Me he traído esas dos. ¿Qué más he cogido, chicas? Pechuga de final loncha. De esta que ya sabéis que a mí me encanta. Esta que tiene un 95% de carne y esta es sin gluten y sin lactosa. O sea que genial. Porque es la que más me gusta. De este de salami le he cogido este que es Good Bio. Que he estado leyendo y no contiene leche porque el otro salami que yo suelo traer, sí contiene leche. Así que me he traído este que no tiene. Me he traído jamón cocido de este. Jamón cocido, sí, jamón cocido. Que también tiene 95% de carne, también sin lactosa y sin gluten. Me he traído dos, chicas. He cogido dos. Ahí va. Me he traído dos. Dos paquetitos. Vaya como está la tarde. Madre mía. ¿Qué más he cogido? Jamón de este serrano. Este no lo he probado. No sé cómo será. Porque el que yo suelo traer, que si os acordáis es de Teruel. Que he dicho que es de Teruel. Que le gustan a ellos mucho. Este no sé cómo será. Pero también pone sin gluten y sin lactosa. También me he traído pues estos dos. Ya me dirán lo que sea. Si les gusta o no. Biscochitos. Biscochito este también lo acabo de abrir. O sea, es para tarde para merendar, chicas. Lo siento. Ha cogido un trozo. Dice, María, dame que me voy a merendar. Digo, bueno, pues digo, pero no me pongas un desaliñado que lo tengo que enseñar. Biscocho de este trae nueces y canelas, chicas. ¿Vale? Está muy bueno y muy jugoso, ¿eh? Este bizcocho está muy bueno. Ahí tienen otro que es de yogur. Que también está muy bueno, pero está un poquito más seco. Pero no está malo, está también muy bueno. He cogido pastillitas de estas que también me he estado leyendo. Ya sabéis que yo suelo comprar la de gallina blanca. Pero la de gallina blanca creo que leí que podía contener leche. Creo que podía contener leche. Me pareció a mí haber leído, ¿eh? Entonces no la trae. Estuve leyendo esta de que la tiene Aldi, que es de Nor. Y aquí no viene nada de eso de leche, ni nada de nada, ni cosas de estas. Así que nada, ahora yo tengo también que ir acostumbrándome un poquito a estas cosas. Aquí lo que pone que es sin gluten. No pone nada de lactosa, pero bueno, he estado leyendo y leche no contiene. Así que me la he traído. Ahí va. He cogido también tomate de este frito. Me he traído dos paquetes. Aquí están los dos. ¿Vale? ¿Qué más, chicas? Esto. Jabón líquido. De este del 0%. Piel suave y cuidada. ¿Vale? Contenido reducido en ingredientes químicos. Hidrata y suaviza la piel. Este gel lo estoy usando yo para las manos. También se puede usar para el cuerpo, pero vamos, lo estoy comprando para las manos. Porque al ser el 0%, que no tiene ni parabenos ni cosas de estas, pues la verdad es que me lo dijo una de vosotras, pero cuando ya me lo dijo, estaba yo ya cogiendo este. Y digo, sí, es verdad, porque noto mejor las manos. ¿Vale? Noto mejor las manos. Así que súper bien. Ah, y del Mercadona me traje plátano. Ve tú, que tampoco lo he enseñado. Lo tengo ahí en la bolsa. Me he traído una piñita de eso. Son bananas, chicas, no son plátanos. Porque los plátanos estaban demasiado verdes y a ellos no les gustan tan verdes. Así que cogí eso. Y de Ardi he cogido también, que se me ha olvidado enseñaros, una bolsita de las meluzas estas que yo suelo traer larguitas, que están muy buenas. Yo las hago con tomate, las hago fritas, las pongo en el horno, en fin. Las hago en salsita, de varias maneras. Las pongo y están muy buenas. Y una bolsita de anilla. Anilla de potas, ¿no? Me parece a mí que esperarse. Esperarse porque siempre, siempre se me ha olvidado enseñaros a ver si lo sabía yo. Anilla de potas. Una bolsita me he traído. Esta trae 360 gramos. Y los filetitos son 900 gramos. Espérate, me voy a ver los filetitos estos. Ahí. Pues ya está. Ya está, chicas. Esta vez ya sí que he terminado. Y pues nada. Espero que os haya gustado la comprita que he traído de Mercadona y Ardi. Y nada. Suscribiros al canal. Que no se olvide suscribiros. Que no se olviden también los likes, chicas. Súper importante los likes para que YouTube me recomiende y para que la familia vaya creciendo. Que es importante que la familia crezca. Y nada. Que ya está. Que me despido aquí. Hasta en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.